Hola, queridos estudiantes del curso octavo año básico de nuestro colegio. El día de hoy vamos a revisar y a demostrar la guía de aprendizaje número 6 de la asignatura de Educación Física y Salud, la cual tiene como objetivo investigar los conceptos de las capacidades físicas de fuerza, resistencia, flexibilidad y velocidad, conociendo aspectos fundamentales en la práctica de actividad física. Las instrucciones para esta guía de aprendizaje son que los estudiantes deberán reconocer y reforzar los conceptos de las capacidades físicas para luego poner en práctica sus conocimientos investigando sobre las diferentes características de cada capacidad a investigar. Acá les aparece un recuadro con un mapa conceptual con las capacidades físicas que están trabajando. Aparece el concepto de cualidad físicas básicas, que es lo mismo que trabajar con o dimensionar el concepto de capacidades físicas. Y luego aparecen nuevamente, como ya ha sido constante, los conceptos de cada capacidad con su respuesta o su significado para que sea más entendible para ustedes estudiantes. Lo leerán, lo entenderán y cuando estén seguros de lo que están leyendo van a pasar a trabajar en las actividades que aparecen acá. Dice, busca la definición de los siguientes términos, máximo dos líneas y escríbelos en una hoja y las anexas a la guía que estamos presentando para su revisión. Vamos a colocar como título los tallos de actividades de cualidades físicas y ahí les aparecen los nueve conceptos que deberán buscar y anotar y adquirir el conocimiento para futuras preguntas más adelante. No sacamos nada con escribir y escribir si no entendemos lo que estamos escribiendo. ¿Ya? Y la actividad número dos, que también se realiza en una hoja externa a la guía y la cual deben anexar, es busca, recorta, pega o dibuja en una hoja de cuaderno ejercicios en el que se desarrollen las cualidades físicas de fuerza, resistencia, flexibilidad y velocidad. Dos por capacidad. Dice, anexa tu trabajo la guía de aprendizaje. Como ven, la actividad no requiere de tanto trabajo físico, sino que de investigación y de conocer lo que hemos estado trabajando en forma práctica en las clases anteriores. ¿Ya? Para eso, si tienen alguna duda, pueden llamarme a mi número telefónico o escribirme al correo educacionfísicaysalud.com. Espero que estén muy bien chicos y a cuidarse. Saludos.